Hoy te enseño qué pasaría si fueran Vegetta y Trunks quienes acabaran con Cell Perfecto. Para alcanzar esta alternativa de Dragon Ball Sparking Zero, deberemos derrotar a número 18 rápidamente, antes de que sea ella quien nos haga morder el polvo. Si lo conseguimos, desbloquearemos una nueva rama temporal, la cual en su inicio es muy parecida a la original, donde Trunks y Vegetta entran en la cámara del tiempo. Es en este encuentro donde pueden cambiar radicalmente las cosas. Y es que aquí tenemos dos posibles alternativas. Una sería la canónica, donde Trunks oculta su poder para no herir el orgullo de su padre. Si seguimos esta alternativa, regresaremos a la línea de tiempo original, donde Vegetta deja que Cell absorba a número 18 y este lo humilla con su forma perfeccionada. Esto cambia radicalmente si nos esmeramos en el combate de Vegetta contra Trunks en la sala del tiempo, ya que si mermamos su vida rápidamente, no le quedará otra opción que utilizar su forma de Super Trunks. Al vencerlo, se darán cuenta que entrenar en solitario no será suficiente para vencer a Cellula. Y es aquí donde comienzan los cambios, y es que Vegetta y Trunks entrenarán juntos en la sala del tiempo, cosa que no pasaba en el canon oficial. De esta forma, se harán mucho más poderosos, y conseguirán sorprender a Cellula incluso en su estado más poderoso. Y es que este cambio es totalmente radical en la relación de Trunks y Vegetta. Una vez salen de la cámara del tiempo, se dirigen directamente al combate contra Cell, y este está a punto de absorber al número 18. Un cambio totalmente radical. Vegetta quiere ver sin dudas la forma perfecta de Cell. Y Trunks, esta vez, aunque sabe que es un riesgo, confía totalmente en su padre y cree que sí que puede vencerlo. Cell queda sorprendido con el poder que ha conseguido Vegetta en tan poco tiempo. Es entonces cuando decide celebrar el torneo de artes marciales, que serán pasados 10 días. Tiempo más que suficiente para que Vegetta consiga alcanzar un poder todavía superior. Para prepararse para los juegos de Cell, Vegetta y Trunks siguen entrenando en la cámara del tiempo. Y para cuando llega el ansiado día de la inauguración de los juegos de Cell, Vegetta es el primero en salir al ring. Lamentablemente, el poder que ha conseguido en el entrenamiento no es suficiente para derrotar a Cell, y este se cansa del combate. Cellula lanza una ráfaga de ki para matar a Vegetta, pero Trunks interviene en el último instante para protegerlo. La ráfaga de ki daña gravemente a Trunks y Vegetta, en un ataque de ira, acorrala a Cell y lo derrota. O eso es lo que pensábamos, ya que Cell se regenera y vuelve con un Zenkai que lo hace mucho más poderoso. Algo similar a lo que pasó cuando Goku lo llevó al planeta de Kaito para que explotara. Aunque Cell es mucho más poderoso, Vegetta no se queda atrás y se transforma en Super Saiyajin de nivel 2, comenzando aquí un combate muy similar al de Gohan contra Cell. Como no podía ser de otra forma, Cell decide destruir el planeta y tirar un Kamehameha con todo su poder, y es Vegetta quien lo detiene con su Final Flash. Lamentablemente, la energía de Vegetta es demasiado débil y no puede contener el solo al increíble ataque de Cell Perfecto. Es aquí cuando Trunks se levanta del suelo y lanza su destello final para combinarlo con el de su padre, creando así el Final Flash Padre-Hijo, derrotando en esta épica escena a Cell Perfecto y consiguiendo así la paz para la Tierra. Así termina la línea de tiempo alternativa Vínculo Parental. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto con un nuevo episodio Sparking. Están vivos los dos, ¿eh? Yo pensé que había muerto Trunks. Están vivos todos. Claro, no muere Goku. 16 no muere tampoco. Está curioso. Vínculo Parental. Y esto es Vínculo Parental. Así se llama esta saga alternativa, ¿no? Esta línea temporal alternativa. Molo, molo, me gustó. Molo, 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 molo.